Y este es el estilo y el sabor Vamos y caballeros, vamos con esa bolita cumbia Con esa bolita primicia, se la vamos a dedicar nada más Y nada menos para mi hijao El infamoso esnipi, todos los infamosos de Mario Marcos En vivo Marcos En vivo Vamos a ponerle el sabor al sabor Ponle sabor El infamoso flipi Y los infamosos del barrio Venga para mi hijao Quintana 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 Ponle sabor El infamoso flipi Y los infamosos del barrio Estas noches mi chamaco eres tepi Ponle sabor El tepi El infamoso flipi Y los infamosos del barrio Venga para los infamosos del barrio ¡Sane! ¡Sane! ¡Dice ya venimos, ya llegamos! Esta noche hasta tu camino nos reportamos Esta noche la mejor organización y famosos del barrio Apareció en mi ventana ¡Sino Junior! ¡Esta noche a la vez! ¡Esta noche! ¡Esta noche y la noche! ¡Esta noche a los Wolfs biomantere! Hasta el vuelo se marchó Esta noche con sonido, símule Mr. Mendoza Sonido, símule Mira la voz de bonita, cumbia Una bonita premisa de los infamosos Infamosos del barrio Sene Se apareció en mi ventana La cogí con mi esposa Esta noche ensinada con el sabor Su amor relo era urán Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Ay mamita, qué sabor Hice entre luces y caminas Estamos en el vuelo y saludos para toda la vida Lama de ella Siempre con sonido, símule Sendole mi amor Sendole pronto Una mañana Es el símule Jimmy Dali De Disney Ando Tenía dos Esta noche para Chalupa Ay, qué dolor Esta noche es Miranda Charly Checo Y tengo que faltarlo siempre contigo Gracias Lo dice el señor Y voy Mister Mendoza Mendoza Sonido Sonido Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Llegaron carnalocos Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes Es el símule Te creí buena Gonzalo Jonathan Sevilla El Johnny Ford Este sonido Si por eso lo vine Por una sola razón Vamos a dar un saludo Bien chignon Para toda mi organización Escúchala Con los ingredientes Ingenieros del Zamor Con el grupo Y chamangos Deca Santos Junior Ben Riqui Esta noche para Lluvia Castro Vamosísima Wendy La Jenny Rosita Pen que atraviesa Chamarrita Anelmi Esta noche Chamaquita Lluvia Con mucho amor Nuestro abuelo Me sentí su protección Ya era mía Todos los días Cuidaba de ella Prodigándole mi amor Venga para las chicas Indestructibles Una mañana Esa noche Para María del Carmen Que cuando se marchó Tenía dueño Esa noche Esa noche Es la que representa La mano de Totepec Guerrero Que presente siempre contigo Gracias En Brookings New York Lupe Romero Y toda la organización VIP Venga para Mechabaca Lupe Y toda la organización VIP Venga para Lupe Lupe Romero Y toda la organización VIP Dice con la voz Dice con la voz de Ardiña Llegó la organización Espermio Y los hijos del barrio Dolores La banda de Hidalgo Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Como dice Como dice la voz de Hidalgo Como dice la voz de Hidalgo Y la voz de Hidalgo Y me dejas con la voz de Hidalgo Y me dejas con mi pena Dice con la voz de Hidalgo Dice si fuera al mar Y me dejas con la voz de Hidalgo Y me dejas con mi pena Y me dejas con mi pena Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Todos los infamosos del barrio Infamosos Winnie Chico Junior El infamoso By Kiki Sturzo Fumias Cuatro Tasmania Esta noche Vamos a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Estoy con mi pena Soy yo Yo soy con él